¡Wow! Buenas noches a todos Mujer, abre tu ventana Para que escuches mi voz Te está cantando el que te ama Con el permiso de Dios Hoy que la noche está oscura Y aquí no hay ninguna luz Con tu divina hermosura La iluminas toda Con tu divina hermosura La iluminas toda Yo te juro que en el sol La luna y las estrellas Toditas, toditas ellas Iluminando como tú Tú iluminaste mi vida Por eso, mujer querida Te canto esta noche azul Por eso vengo a robarte Un rayito de tu luz Esta acelerada es para ustedes Mujer, abre tu ventana Para que escuches mi voz Te está cantando el que te ama Con el permiso de Dios Hoy que la noche está oscura Y aquí no hay ninguna luz Con tu divina hermosura La iluminas toda Con tu divina hermosura La iluminas toda Yo te juro que en el sol La luna y las estrellas Toditas, toditas ellas Iluminando como tú Tú iluminaste mi vida Por eso, mujer querida Por eso, mujer querida Te canto esta noche azul Por eso vengo a robarte Un rayito de tu luz Ay, espera, bienvenido Vengan para acá, maestro Ven, maestro Mauricio H Vengan para acá, vengan, vengan Que aquí los están esperando Unos mojitos de Junior De Fort Jacks Junior, Junior El hijo de Junior Que falta nos hace tu padre Tienes los mismos ojos verdes De tu padre No, Junior, sí, tú eres Junior Mi vida, tú eres Junior Pero bueno, ya súper vacunado El sex symbol de la música Qué buena está esa Bueno, y este guitarrista Maravilloso Dos guitarristas El maestro Federico Méndez Maestro Federico Méndez Gracias por estar con nosotros En el día de hoy Hombre de casa de teatro ese Aquel Aquel también de casa Aquel dinero nos ha separado ¿Quién no es de casa de teatro? ¿Quién no es de casa de teatro? ¿Quién no ha sido de casa de teatro? Yo he extrañado estos mojitos Qué bueno ¿Te puedes sentar ahí O te lo tengo que bajar? La primera vez que yo vi a Adán y Rivera Estos asientos están muy altos Ayúdenme a bajar Espérense el asiento de Adán y Rivera Por favor Yo me quedo de pie Porque yo necesito ¿Cómo se llama? Crecer un poco más Me hace falta A estas alturas Señores, esta dos gente Estaban hablando de las edades De ellos ¿Quién es? Ustedes me interrumpieron la primera vez Que yo vi a Adán y Rivera Lo he dicho otra vez Y nadie me hace caso Ay, perdón Freddy Quédate tú ahí Él no me ha hecho caso No, no, no se acuerda Me quedo de pie De verdad Dani, estás diciéndote algo No, te vas a quedar de pie No, porque es que nosotros Los más jóvenes Tenemos que estar de pie siempre Ustedes Los tenemos que estar sentados Mira, nene Te lo han bajado tanto Que ahora vas a parecer un niño Desde el Uber De colegio No, no, no Dani y yo no vamos a quedar aquí No, no vamos a quedar Vamos a desobedecer Es que no es lo mismo, nene El sexismo se queda de pie siempre No es lo mismo Entonces tú le contabas Retomo, mi piropo Hace 80 años Yo vi a Adán y Rivera La primera vez ¿80? ¿85? En Guapa Televisión Que yo fui Y me dijeron Mira ese muchachito Lo lindo que canta Y yo me quedé Mirándolo Eso fue Con tú Un sábado No sé Al sábado siguiente Ya él era un monstruo Claro, claro Ya Dani había roto todo Y yo decía Ah, yo lo conocí Yo me acuerdo de ese daño Yo me la acerqué Y me miró Bueno, yo No sé Para que tú veas Tengo 90 años Y mira que bien me veo No, mi amor No, mi amor No, no se me echen más años De la cuenta Ninguno de los dos Ustedes están cerca Pero tú Ahora Yo me hice un secreto Yo cumplí 76 años Y eso es un número Qué lindo Eso no tiene nada que ver Nada que ver con nada Con lo que hay uno Que tiene en su interior Una energía Que vive constantemente Que se rejuvenece Con la salud De muchas cosas Que no tiene nada que ver Con la cronología ¿Me pueden hacer un favor a mí? Sí Que tiene que ver Con mi tranquilidad Y mi paz Sí Para yo poder disfrutar De esta entrevista Ajá Ustedes van a aceptar Que le coloquen la silla A la altura Que sea más cómoda Para sentarse Porque yo necesito Que tú estés sentado Porque yo quiero cantar contigo Y cuando la gente está de pie Hay como una urgencia Hay como una urgencia La mujer inteligente Nos pasa por encima Nosotros vamos a hacer una pausa Para que puedan arreglar Las sillas De Dani Rivera Y por supuesto El niño Que se puede subir Se puede trepar En cualquier sitio Yo quiero hacer una pregunta Cuando comience Ah claro Este programa es tuyo Y Freddy Yo claro Que te estoy haciendo caso Mi amor Sabes donde hubiese sido Bueno sentarse uno Aquí Todo aquí Yo aquí Hacemos una pausa Estos hombres A mí no me van a dejar Es como diferente Ya regresamos En un momento Toditas Toditas Serias Iluminar